Tweet mayor que, mayor que Diosdado Cabello presidirá la constituyente de Venezuela Nota. Para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Diosdado Cabello presidirá la constituyente de Venezuela Diosdado Cabello fue electo unánimemente este martes nuevo presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige Venezuela como poder absoluto, en lugar de la ex canciller del C. Rodríguez. El poderoso líder chavista Diosdado Cabello fue electo unánimemente este martes nuevo presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige Venezuela como poder absoluto, en lugar de la ex canciller del C. Rodríguez. Por decisión unánime ha sido elegido Diosdado Cabello Rondón como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, anunció luego de una votación a mano alzada la vicepresidenta del órgano, Tania Díaz, a cargo de la sesión. Lea, juro que haré lo que tenga que hacer para defender la Constitución, juro que acompañaré a nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro en la construcción del socialismo bolivariano, expresó al ser nombrado Cabello, número 2 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. El dirigente, quien presidió por dos periodos el Parlamento hasta que en 2015 la oposición tomó el control de la Cámara, sucede a Rodríguez que cedió las riendas de la Constituyente para unirse al gabinete de Maduro como vicepresidenta de la República. De interés, Rodríguez encabezaba la Constituyente desde que fue instalada en agosto de 2017, convocada por el mandatario en medio de protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio e integrada únicamente por oficialistas. La oposición se negó a participar en las elecciones para escoger a los asambleístas al considerar ilegal el llamado a las urnas pues alegaba que la instauración de la Constituyente debía ser consultada en referendo, como se hizo en la promovida en 1999 por el fallecido expresidente socialista Hugo Chávez 1999 a 2013. Además, la instalación de la Constituyente fue desconocida por países de América y Europa.